Bueno, yo vine acá porque ya agoté todos los medios para poder salvar la propiedad que siempre ha sido de los Varela. Hace más de 200 años que mi familia está ahí. Y yo empecé haciendo el trámite en el 2003, porque hubo gente que estaba usurpando la propiedad. Empecé con la doctora Farah y el doctor Ariel López, porque en la catástrofe me pedían que me tenían que presentar con un abogado para poder sacar papeles. Ellos me cobraron y cuando quisieron me dejaron, pero no hicieron nada. ¿Fue estafada por los abogados? Exactamente, fui estafada por ellos. El abogado Raúl Dava era el abogado de la otra gente. Cuando yo me enteré que René había vendido el campo, yo avisé a la... ¿René es su hermano? No, no. René Blanco es uno de los que estaba usurpando con el que tenía el conflicto yo. Cuando yo me enteré que él vendió el campo, yo le dije a la doctora que me atiende, que trate de investigar a quién había vendido el campo y qué es lo que había vendido. La doctora no lo pudo hacer, no sé, porque no tenía medio, no me explico por qué. Y yo me fui enterando de que Raúl Dava, que era el abogado de los otros, es el que está cercando y que tiene la idea de cercar todo. Entonces me voy el domingo y me explico y como que ya los postes están puestos. Tiene idea de cercar todo y ahí me va a encerrar y yo no voy a tener... ¿Este campo está situado en el Departamento de La Paz? Está en la renovación, Distrito de Las Palmitas, Departamento de La Paz, Provincia de Catamarca. Ahora, ¿usted siente temor porque va a quedar adentro del predio que está cercando? Exactamente, yo tengo temor porque este señor no me va a respetar, no respetó a nadie, no me va a respetar a mí. Yo con él no puedo tener palabras porque si a la doctora Gallo, cuando era jueza y a mi abogada, a los atractados de absurdas, yo no puedo tener comunicación con él. ¿Qué espera? ¿A quién está esperando que le atiendan en la Casa de Gobierno? ¿La atendieron ya? No, no me atendió nadie. Yo estoy esperando que tome carta en el asunto del señor gobernador. Él elegió un voto mío y cuando yo tuve que votarlo a él, él no se encadenó para pedirme mi voto. Y yo estoy confiando de que él me va a dar una mano, que mande la medida de no innovar y que se solucione mi problema. También estoy esperando que vengan las de INAVI, que también sabían mi problema, también les confesé mi problema. Estoy esperando que vengan los del colegio de abogados, que yo ya plantee este problema de que me han abandonado los abogados y que vean en la situación en la que yo llegué atrás de que estos señores no han hecho nada conmigo. Gracias.